Bienvenidos seres de luz, hola Acuario, tengo tu lectura para esta semana Así que si tu Sol, Luna, Ascendente o Venus, son Acuario, este video es para vos Voy a sacar el número de tu fortuna, Acuario, Fortuna para Acuario Un numerito, mezclamos El número 3 El número 5 Número 5 otra vez, vamos a sacar uno más Número 8, para Acuario, 3, 5, 5, 8 Sacamos ahora unas letritas para vos Acuario Conecta con ese mensaje del tarot que es para tu vida y que lo demás vuelva al universo Porque es para otro acuarián o acuarián a más La letra A La letra C La letra T Para vos Acuario, A, C y T Vamos a ver un mensaje del universo directo de la fuente para vos Voz interior Invito a mi voz interior a expresarme su sabiduría La escucho y comprendo Siento como va guiando mi energía hacia el lugar indicado Que así sea Así es, así será Acuario Tenés que tener momento de instrospección Eso se logra con una meditación Si aún no hiciste una meditación en tu vida Ya ponete a investigar Acuario Que es algo que va a darte mucha longevidad y comprensión de tu vida actual, de tu Acaya Comprensión Vamos a sacar ahora Cartita De tu Acaya Mensaje para Acuario, por favor Anclaje Bueno Esta carta habla mucho sobre no estar totalmente esperando algún tipo de confirmación del exterior Para poder dar algún salto de fe No vibrar en el miedo Que bueno, es lo contrario al amor Y trabajar en soltar las expectativas a los resultados Concentrarse en aceptar y avanzar el presente tal cual es La hermosa carta para vos, Acuario Vamos a ver ahora dos energías con Tarot o Yosen Luego voy a preguntar por las energías de tu persona Especial, Acuario Energía de Acuario Para esta semana Uy, ahí salió volando Una Renacer Energía para Acuario Energía para Acuario Por favor Tarot El loco Integración Hermosas cartas Voy a sacar fondo de lectura Posibilidades Manifestando tu presente Acuario de manera muy directa Con una conexión con la fuente Increíble Estás dando tu salto de fe al vacío Porque tu fe está en vos misma Vos mismo Acuario Renaciendo De todas las creencias limitantes O pensamientos que No te dejaban avanzar Y integrándote con el todo Con los cinco elementos Tierra, agua, fuego, aire y el éter Cuando tenés tu conexión Probablemente estés vibrando alto Quizás con tu llama gemela O en fin Tenés acá Una relación muy directa Con tu espiritualidad Acuario Es un ser muy espiritual Muy conectado con la fuente Y esto se ve que esta semana Vas a No sé si tenés que tomar algún tipo de decisión O elegir O dónde ir Dónde estar Qué camino seguir Vas a tener varios caminos Varias posibilidades Estás muy afinado Afilado Como un Águila Y encontrando siempre Lo mejor para vos Muy lindas energías Guarianas Vamos a preguntar Por tu persona especial Voy a usar el tarot egipcio Para preguntar Sobre los pensamientos Pensamientos de tu persona especial Hacia vos Ella salió La carta de la comunión Pensamientos De tu persona especial Acuario Pensamientos Si querés una lectura privada Conmigo Personalizada Debajo en la descripción del video Dejo mi número de teléfono También Te paso a info De todos los servicios Solísticos Que hago Te pido que Te suscribas A este canal Si conectaste Con el mensaje divino Para vos Y te compartas El video A algún acuareano Que conozcas Acuareana Dejame en los comentarios Hecho está Para que se manifieste El anhelo de tu corazón Y dame tu apoyo Con tu like Vamos a sacar Tres cartitas más El patrimonio Y la autoridad Tremendas cartas Acuario No importa el vínculo Bueno Fondo de lectura La convenitación Hermosas cartas Te salieron No importa el vínculo Que estás preguntando ¿Sí? Porque puede ser Una amistad Familiar Tu pareja actual Alguien del pasado En fin Alguien que estás conociendo Pero ya fíjate Las conexiones Que hay Almáticas Están Compatibles Recontra cierra Para una pareja En lo presente Acá hay No solo Una conexión De noviazgo Sino ya de Tener un proyecto En conjunto Si esta persona Piensa En Adquirir Bienes materiales Con vos Desde una casa En fin Un auto Todo lo que Conlleve Al compromiso Y a la unión Duradera ¿Sí? Por lo menos Sale esto En la mente De tu persona Especial Al día de hoy Acuario ¿Sí? Y van a lograrlo Obviamente Si son solo sueños Es una meta Cumplir Por esta persona Lo tiene totalmente Claro Y personalmente Piensa en eso Si es alguien que Trabaja con vos Confía plenamente En que juntos Van a salir adelante O que ese proyecto Se va a dar Hay mucha compatibilidad Eso es lo que veo En su mente Lo que piensa de vos Lo compatible Que es para poder Tener negocios Proyectos Amistad Relación De amor También Obviamente ¿Sí? Vamos a ver Que hay En su mente Acuario En su corazón Acuario ¿Qué siente Tu persona Especial Al día de hoy Por vos Acuario Sentimientos Emociones Bueno Te extraña Y Por el momento Por las cartas Que salieron No sabe Cómo Expresártelo Désertelo Cómo hacer Que sepas Que te extraña O que lo creas Que te extraña Vamos a seguir viendo Dos de oros Dos de oros La luda de la fortuna Fondo lectura El sol Bueno ¿Qué veo en esta lectura? Esta persona Quiere Una reconciliación Quiere que Probablemente Probablemente En algún momento Tuvo algún tipo De duda O desbalance Emocional Algo que Lo haya Atado De pies y manos En cuanto a accionar En fin Pero Sentimentalmente Es una persona Que se siente Exitosa A tu lado Que quiere Reencontrarse Con vos O que quiere Intentarlo De todas las maneras Posibles Y si sale Fondo lectura Al sol Habla de alguien Que es sincero Que tiene sentimientos Cálidos Por vos Que bueno Que en cuanto A las emociones Y al amor Es una carta Muy elevada También habla mucho De la amistad Y de esa conexión Donde uno confía En la otra persona Para contarle Sus cosas Para expresarle Para Continuar Con un vínculo Sano Si Así que Si estás preguntando Si esta persona Te elige O si Tiene sentimientos Por vos Es un recontra Si Probablemente Ya Si es algo Vincular En lo afectivo Hace mucho Que se conocen Quizás Y bueno Si hubo alguna Situación Donde La confianza Fue Tomada Prueba Dejame decirte Que podes Confiar Que Que hay sinceridad En sus palabras ¿Si? Hermosas Cartas Canalizadas Para el signo Acuario Sol Luna Ascendente Venus O bueno Cualquier Planeta Vamos a ver Habrá un mensaje Ángeles Del amor Para Acuario Por favor Contemple su vida Amorosa Con optimismo El pensamiento Positivo Y la fe Le traerán El amor Dos más Libérese Es hora De retomar El control De su vida Exprese Su amor Láncese Del primer Paso Bueno Acuario Acá Están dando Varios consejos Tus ángeles Del amor Que te liberes Del control Eso es algo Re importante Para Acuario Que es una de sus Características Principales Que es tener En control De todo En todos Los aspectos Así que Liberarse De eso Probablemente Haga que Puedas Hasta ser Más demostrativo Efectivamente Si Afectivamente Y Y pensar Positivo La situación Que estás viviendo Ahora Con el amor De tu vida Si Y si Estás soltero Probablemente Al liberarse Del control Va a aparecer Un nuevo amor En breve Esta semana Este es el mensaje Que tenés Para vos Acuario Me encantó Tu lectura Como te dije Antes Seguime en las redes Suscribite A mi canal Gracias Por todos Los mensajes De apoyo Que me mandan Acuario Les mando Un beso enorme Que tengas Una exitosa Semana Namasté